Hoy voy a rescatar unas piezas de madera y me vas a acompañar a hacer un banquito de madera que seguro te va a gustar. Hola mis amigos adictos de la carpintería, están nuevamente en su canal favorito de carpintería y bricolaje, carpintería creativa moderna por Domingo Freire. Y hoy les traigo un proyecto bien sencillo de hacer pero que seguro les va a ser muy útil tanto para sus casas como para sus talleres. Y resulta que de algunos proyectos pasados tengo algunos pedazos de madera que están un poco rústica y los voy a preparar para lograr tener un banquito que es bien práctico para tenerlo aquí en mi casa o en el taller. Y por eso quiero que me acompañen de una vez como primer paso de todo a preparar nuestra madera. ¡Gracias! ¡Gracias! Para el acabado final de nuestro banquito de madera voy a utilizar mi set de brocas para router que me envió WORK PRO. Y vamos a darle un mejor acabado ya que nosotros preparamos previamente nuestra madera, como pudiste ver, cepillándola, lijándola primero con una lija gruesa y luego lijando con una lija un poco más fina. En la gruesa puedes utilizar una lija del número 60 u 80 y para el lijado final que es un poco más delicado puedes utilizar una lija del número 120. Pero en líneas generales ya viste que tendremos cuatro piezas para conformar nuestro banco. Dos piezas iguales que van a ser las patas. Tenemos también otra pieza que va a ser la superficie en la que nos sentaremos en el banquito. Y es vital que consideremos esta pieza más pequeña que refuerza la estructura para que nuestro banco tenga verdadera firmeza cuando estemos sentados sobre él y no esté tambaleándose. El set de 15 brocas para fresadora WORK PRO tiene varias brocas y hoy te voy a mostrar esta que está por acá, que es la que nos va a servir para ir por los bordes de nuestra madera y conseguir un acabado redondeado. Fíjate que el rodamiento nos va a permitir ir ceñidos al borde y con esta curva colocándola correctamente en nuestra fresadora lograremos un acabado ideal para nuestro proyecto de hoy. El detalle importante que tienes que tener en cuenta al instalar la broca en tu fresadora es colocar el borde final de la curva al ras con la base de tu fresadora. La pieza soporte necesitamos trabajarla primero porque vamos a redondear este y este borde porque luego no tendremos acceso cuando el banquito esté armado. Aquí puedes ver de cerca el acabado redondeado que nos da el corte de la broca para fresadora que utilizamos. Antes de armar nuestro proyecto con tornillos es bueno que nos imaginemos o planifiquemos cómo vamos a ensalar nuestras piezas. Viendo el banquito como si estuviera al revés, esta sería la superficie donde nos sentaríamos y le colocaríamos las patas a unos 2,5 centímetros o 3 centímetros. Si las piezas no son exactamente igual del tamaño que yo te estoy dando, pues te va a funcionar perfectamente. Vamos a dejar este pequeño margen para que luego entre nuestra fresadora cuando vayamos a dar el acabado final. Después vamos a colocar en el centro nuestra pieza soporte que es esta que acabamos de pasarle la fresadora para luego colocar del otro lado la otra pata de nuestro banquito. Una vez que corroboramos que todo esté bien, podremos colocar los tornillos ingresando desde los lados y ayudándonos con pega blanca. Las uniones de nuestras piezas de madera las vamos a hacer utilizando tornillos de 8 x 2,5 pulgadas. Para que entren más adentro en nuestra primera superficie de madera, vamos a utilizar esta broca de avellanado, broca avellanadora, que va a entrar y va a hacer que nuestro tornillo quede dentro de la primera madera aproximadamente a esta altura. Pero por acá tenemos todavía suficiente largo de tornillo para agarrar fuertemente nuestra madera. Luego vamos a tapar el ingreso de la broca avellanadora utilizando una varita o un cilindrito de madera con el que crearemos unos tapones del mismo diámetro de la entrada de nuestra broca. Aquí puedes ver los tapones que utilizaremos para tapar nuestros tornillos. Haz clic aquí si quieres aprender a hacerlos paso a paso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo primero que vamos a unir es nuestra pieza que es la pata de nuestro banquito con la pieza que nos permite mayor dureza en la estructura. Y como vamos a ingresar los tornillos por acá, pues va a ser necesario aplicar una fuerza en este sentido. Y para evitar desplazarme hacia atrás voy a colocar agarrado a mi banco de trabajo este taco de MDF que me va a permitir que cuando empuje de esta manera hacia allá al ingresar el tornillo, pues no se me mueve la estructura. Igualmente te recuerdo que antes de colocar los tornillos vamos a colocar cola blanca, cola de carpintero. ¡Gracias! 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 Si estás en español y ahora con algunos vídeos en versión en inglés puedes entrar a Patreon.com slash domicofrero donde encuentras me inversa desde un dólar y con tu aporte me ayudas a hacer cada día más y mejores vídeos. Espero que te haya gustado este proyecto de carpintería que diste que con simplemente cuatro tablitas, cuatro piezas de madera logramos un banquito que funciona perfectamente y estéticamente de verdad que es muy agradable. además pudiste aprender a utilizar correctamente una broca para router que te permite lograr unos acabados excelentes recuerda que soy Domingo Freire de Caracas Venezuela por favor dale me gusta, comparte y comenta este video para saber que te pareció además si no lo has hecho ya pues suscríbete a mi canal recuerda que tengo muchísimos tutoriales de carpintería yo por aquí te dejo un par de sugerencias para que veas algo más de carpintería y bricolaje y nos vemos en un próximo video Chau!